¿Qué tal? Bienvenidos al canal de We Are Seat. Estoy dentro de un Cupra León 245 que tiene 4,050 kilómetros. Fue nuestro vehículo demo, el cual ya está disponible a la venta. Si no mal recuerdo, el precio es de 6,85, pero ya sabes, puede aplicar alguna promoción. No tenemos mucho margen de utilidad normalmente en los vehículos demo, ya que plantanos los factura a un precio relativamente elevado. Pero si tú te quieres ahorrar una cantidad, todavía a lo mejor aprovechar alguna promoción bancaria o algo, te recomiendo que nos contactes porque la podemos aplicar. Mira, con pantalla Touch de 12 pulgadas, sensores de estacionamiento, adelante y en la parte trasera, se estaciona prácticamente solo con Park Assist. Literalmente lo activas y ahí te va desglosando cómo funciona. Ahorita no está activo ya que tengo la puerta del conductor abierta. La pantalla tiene una excelente definición, tienes distintas opciones de aplicaciones, distintas configuraciones para que tu experiencia de manejo no sea, vamos, muy muy tradicional, muy aburrida. No, un Cupra se diferencia por eso, darte una experiencia de manejo. Comfort para aquel manejo que está en ciudad, a lo mejor bachecito, quieres ahorrar un poco de gasolina, un Cupra no está pensado en ahorrar, pero sí te va a ayudar a economizar. Perfil Cupra, las revoluciones se van a mantener normalmente más altas en este perfil, es un manejo más divertido, más explosivo. A lo mejor tú quieres un balance entre lo que es Cupra y Comfort, a lo mejor algo más firme, pero sin tanta explosividad como el perfil Cupra, déjalo en Sport. Y por aquí tenemos escondido el perfil Eco, por si tú estás buscando literalmente ahorrar gasolina, porque ya estás en las últimas, como ahorita este demo que ya creo que no tiene nada de autonomía, es una muy buena opción para que literalmente llegues a cargarle gasolina. No te recomiendo que lo dejes hasta el final como ahorita, pero bueno, ya lo cuidarás muy bien. Entonces, te explicaba, tienes sensores de estacionamiento delanteros, traseros, tienes el iClaimate, ¿cómo funciona? Son distintas aplicaciones o funciones, que te voy a mostrar rápidamente, donde puedes configurar para que el auto caliente manos, caliente pies, refrigere rápidamente, enfríe los pies. Son distintas funciones ya más smart, por llamarlo así, y que no solamente estés soplando, por llamarlo así de forma tradicional, sopla y sopla, no. Entonces, te ayuda mucho, tienes el calefactor del volante, lo cual es muy bueno cuando ahorita ya viene la temporada de otoño-diciembre, donde hace mucho frío, otoño, perdón, invierno, entonces, te va a gustar bastante. El tablero digital es de 10.25 pulgadas con distintas vistas, normalmente a mí me gustaba manejar con esta, o con la vista, esta, la vista Cooper, y de este lado me gustaba, del lado derecho, me gustaba tener el indicador de fuerzas G, y aquí la potencia del auto, entonces, cuando acelerabas, notabas cómo suben revoluciones, y aquí te dice cuánto par estás usando, cuántos caballos, es muy divertido, créeme. O a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Quiero presumir que mi auto tiene navegador, ¿por qué no aprovechas la vista extendida? Y una vista que a mí me gustaba, vamos a quitar información lateral, y en la parte central, a mí me gustaba poner el navegador, ahí está. Me encantaba esta vista completa cuando normalmente iba de viaje o iba con alguien, se ve muy bien, muy estilizado. El volante me gusta, que es una dirección completamente suave, es muy sutil, y solo es de una vuelta, ya no da más. Por lo cual el manejo, al momento de tu volantear, al momento de agarrar una curva, es, créeme, sumamente preciso. Selector de velocidades, perdón, Shift by Wire, es decir, ya no tenemos una palanca mecánica aquí, ya no tenemos esa palanca que presionabas y desplazabas. Pero si a lo mejor te extrañas hacer los cambios, manualmente, tienes estas paletas que puedes aprovechar completamente. Un Cupra de León, créeme, es muy divertido, yo tuve uno y me encantaba. La iluminación ambiental en la parte superior, que recorre hasta toda la puerta, y en la parte inferior. Obviamente la puedes configurar, mi vista favorita siempre era cuando lo ponías en perfil Cupra, que enviabas la iluminación. Tengo un video al respecto, y le ponías que la luz vaya de acuerdo al perfil Cupra. Entonces, esta parte central, conforme acelera, se va iluminando y se ve muy, muy padre. Pero bueno, a lo mejor dices, no quiero tantas luces, quiero algo más relajado. ¿Por qué no aprovechas eso? Y es un perfil más tranquilo, se percibe un auto más calmado. En fin, vamos al exterior. Y bien, este es el exterior, color blanco nevada, que se ve muy, muy bien. Resaltan grandes detalles, como la parrilla en color negro y el logotipo color cubre. Las entradas de aire, y bueno, el faro de niebla. Ring de 18 pulgadas, que obviamente rodando se ve muy bonito. Color gris en los espejos. Mantiene las mismas garantías, si a lo mejor un Cupra nuevo trae 4 años de garantía, este le quedarán aproximadamente 3 y medio. Pero bueno, la puedes extender todavía hasta 4 años más. Pero en fin, si te interesa, te recomiendo que nos contactes. Como lo dije al inicio del video, puede aplicar alguna promoción. Y obviamente el precio, versus el auto nuevo, queda mejor. Vuelvo a lo mismo, contáctenos, no dejes que se vaya. A... Crea... A... stirre. A...